Las aguas del río Chiripó Pacífico fue un escenario perfecto para esta competencia de kayak. Por primera vez Canan de Rivas aquí en Pérez Celedón. Fue un marco idóneo para esta competencia que llenó de adrenalina, emoción y un mensaje de conservación. Mi nombre es Axel, soy de Zarapiquí, vine a la primera edición de Chiripó Step Break. La verdad estoy muy venida, muy bonita. Es una competencia que se necesita saber más arte de kayak. Y la verdad los competidores hicieron muy buenas bajadas y la organización estuvo muy bonita. Entonces vienen unas competencias muy buenas, buenas fechas. Espero que vengan. Y la verdad estoy muy agradecido con todos los que hicieron toda esta realidad. Mi nombre es André Cotto, vengo desde Zarapiquí. Estoy súper feliz de haber ganado segundo lugar de la carrera de Chiripó Step Break. Estuvo increíble. Estuvo increíble, muy difícil. Muchos competidores. Y súper agradecido por la organización, el lugar. Que viva el kayak por la vida. Mi nombre es André Cotto, vengo en Tumielba y me siento muy contento de haber participado en el Zarapiquí, Chiripó Step Break. Fue muy bueno. La verdad estoy muy contento de haber quedado en tercer lugar. Yo me llamo Francesca, vengo de Italia y justo me encontré acá en Costa Rica con este evento. La verdad que fue muy bueno. Fui la única mujer en participar. Igual es un empiezo, un comienzo para otras que sigan y que aumente el circuito femenino también, digamos. Me sentí muy bien. Lindo Río, muy buena organización. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la comunidad de Cananda Rivas por permitirnos hacer por primera vez este evento de Chiripó Step Break Race, que fue todo un éxito. Lo contamos con 34 competidores que visitaron de Estados Unidos, Argentina, Costa Rica e Italia, lo que lo hizo un evento internacional. Estamos muy orgullosos en este momento de hacer esta primera edición para dar a conocer el deporte en nuestra comunidad, pero sobre todo, y lo más importante, es para promover la protección del río, el Chiripó Pacífico, en donde hoy realizamos esta primera edición y lo que nos sentimos muy orgullosos. Gracias y los esperamos para la final. Desde ahora se piensa en una segunda edición de esta competencia.